Hola, me vendí, como tantas, quisiera verte En una foto te vi, y me llevas ganas de comerte Se cae igual que yo, en un avión, no estoy ni la suerte Pero me meten las ganas de verte La curiosidad, me meten, no aguanto No te quiero tener, solo y no puedo andar Es que te llamamos y no sabemos Que se quieren comprender las ganas DJ Premier Produciendo Yo, 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 yo Yo, 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 yo La curiosidad, me meten, no aguanto No te quiero tener, solo y no puedo andar Es que te llamamos y empezamos que es diferente cuando no es tan malo DJ Remy produciendo que no es tan malo DJ Remy produciendo DJ Remy produciendo DJ Remy produciendo DJ Remy produciendo DJ Remy produciendo